Ayer viernes José Yulman habló con el doctor Noparicio, quien patrocina a la familia de Facundo Castro, el joven bahiense desaparecido en abril en la provincia de Buenos Aires, justamente del cual mencionábamos al inicio del programa. Así que bueno, les traemos un poco de esta conversación aportando claridad y la voz de los protagonistas para que justamente no nos mareen con noticias falsas, con información confusa. ¿Cuál es el estado de la investigación sobre la desaparición forzada de Facundo Castro? Gracias. Estamos como organismo de derecho humano muy preocupados, bueno, le hemos tratado de hacer llegar a la familia nuestra solidaridad, sabemos que se ha hablado con la mamá, le hemos expresado nuestra solidaridad a usted y al equipo jurídico, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y le queremos pedir entonces que nos cuente para el programa de radio de la Liga, Liga Mi Amor, cómo estamos hoy. Es el mediodía del viernes y bueno, por lo que entendemos todavía no apareció Facundo y tampoco hay una explicación rigurosa de qué es lo que ha hecho el estado para encontrarlo. Hola José, muchas gracias por el saludo, por la llamada, por el apoyo en nombre de quien habla y de Luciano Peretto, mi colega y amigo, y de Cristina Castro. Les voy a contar la situación empezando un poquito por el final, o sea, el final del día de hoy. En el día de ayer el fiscal provincial declinó su competencia en la justicia federal por un pedido que habíamos hecho nosotros al juzgado de garantías número 3 de la doctora Calcinelli y hoy ya efectivamente la causa está en la órbita federal. Para que se entienda un poquito la secuencia de los hechos, esto pasa el día 30 de abril en plena cuarentena estricta, lo que significa mano dura y represión. Este chico Facundo sale desde Pedro Luro, un pueblo que está a 100 kilómetros de Bahía Blanca aproximadamente, y es interceptado por un retén en Mayor Uratovich, a 30 kilómetros de Luro. En ese momento se comunican con la mamá para contratar el domicilio de Facundo, y ahí es donde la mamá se entera que Facundo se está yendo sin permiso hacia Bahía Blanca a ver a su exnovia, a buscar algunas cosas que estaban en la de su exnovia, con quien había terminado muy mal, y es por eso que tienen una discusión bastante fuerte, y Facundo le dice, no sabes dónde estoy, no vas a saber más nada de mí, algo así. La mamá pasa una semana, ve que estaba, que no le atendía, no le respondía, entonces empieza a indagar a los amigos, y finalmente hacen la denuncia en la comisaría de Pedro Luro, por averiguación de paradero. Cuando la mamá y Luciano Pedrito van a hacer un rastrillaje el día 19 de junio a la comisaría, en ese mismo momento hay cinco móviles que traban el ingreso al pueblo de Mayor Muratovich, y justo cae de un planeta, de la estratosfera, una policía que dice que ella lo levantó a Facundo, estaba yendo y lo llevó a Origone. Entonces nunca se hace ese rastrillaje en Muratovich, en la comisaría, sino que se va a rastrizar a Origone. Posteriormente aparece otro policía que dice que también lo vio, y que vio que se iba en una camiseta Oroc con destino a Bahía Blanca. Esos testimonios fueron muy raros, la policía hasta que apareció milagrosamente cuando es inquirida por la mamá de Facundo, para que le dé más precisiones, le dice no puedo hablar con usted por orden de mis superiores. Después nosotros nos enteramos que es hermanastra de la policía que lo había infraccionado anteriormente, y después, y esto es lo más relevante, tres testigos que habían ido a la comisaría de Luro, que no les habían tomado el testimonio, se acercan a la querella, y los tres, unánimemente, de manera coherente, sin contradicciones, nos dicen que lo ven a Facundo, a las 15.30 de la tarde, 15.20, 15.30, en Muratovich, siendo perseguido, despacito, ¿no?, por un móvil policial, y subido a ese móvil policial. En función de esto, nosotros pedimos el secuestro de, bueno, distintas medidas de pruebas que algunos se hicieron parcialmente en el día de ayer, antes de ayer, perdón, y ahí viene la otra cuestión, con la discusión que tuvo la noticia, esto hizo que las cosas un poco se precipiten, que venga Berni, en plan, entiendo, de campaña política, entiendo que se está jugando su futuro político, eso es lo que a él le podría interesar, por esa razón, vino y dijo el primer día que iba a encontrar vivo a Facundo, le dijo a la madre, ya el segundo día, no le hizo la misma promesa, sino que le dijo que si quería que se haga la policía, la sacaba, que si quería que se intervenga la policía, la comisaría se intervenía, y que si quería que sancione a los policías que hagan actuar mal, lo iba a hacer también. Posteriormente dio una nota, el día de ayer, a C5N, en donde miente y distorsiona la realidad, en dos circunstancias concretas, dice que la policía se presentó espontáneamente a la fiscalía para decir esto, y eso es mentira, la policía que se presenta, se presenta ante la policía, no había ningún fiscal, no tenía ni conocimiento el fiscal de lo que estaba pasando, y obviamente que se lo dice ahí, en el mismo momento que se hace el rastrillaje. Esas irregularidades que menciona Berni, también menciona, de que los policías entregaron voluntariamente los teléfonos. Por supuesto que lo entregaron voluntariamente, porque si no lo entregaron voluntariamente, el juzgado federal se los iba a secuestrar. Así que dentro del contexto en el que estamos, estamos agradecidos de que gracias a distintas presiones, de distintas organizaciones, la cuestión tomó estado público, y eso hace que la investigación se acelere. Pero también somos conscientes de que cuando hay una cuestión política por medio, cuando hay intereses, muchas veces estos casos no se siguen visibilizando. Pero estamos pendientes de las resoluciones que se tomen, y el día lunes vamos a tomar vista y a comunicarnos con el juez para interiorizarnos sobre qué medidas falta hacer, y por supuesto insistir sobre la que nosotros consideramos la más urgente que hay que hacer, que es el peritaje con canes en la comisaría de mayor Burakovich. Así que espero con este breve resumen aclarar algunas cuestiones y estoy pendiente de cualquier consulta que tengan para con nosotros y agradecer una vez más el apoyo recibido.